Generalmente la última fecha de eliminatorias rumbo al mundial deja sorpresas y resultados que quedan para la historia. En el vídeo anterior vimos algunos casos de selecciones que estaban parcialmente clasificadas pero que perdieron su boleto a la copa en la última jornada y en esta ocasión vamos a ver la contraparte, países que empezaron a jugar la última fecha estando fuera del mundial ya sea por puntos o con algún resultado en contra y que revirtieron la situación. Para aquellos que no vieron el vídeo de las eliminaciones les dejo el enlace en la descripción. Si no están suscritos al canal están invitados a sumarse, hay nuevo contenido cada semana. También pueden comentar si recuerdan algún otro caso similar que no figure en este vídeo. Argentina El caso más reciente tiene como protagonista a la albiceleste. Argentina llegaba a la última fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia en la sexta ubicación, en una de las peores campañas rumbo al mundial que hizo en este siglo. Registraba 25 puntos y se encontraba en el pelotón de selecciones que pelearían por los lugares mundialistas en esa última jornada, jugada el 10 del 10 de 2017. Uruguay tenía 28 puntos, Chile y Colombia 26, Perú 25 y Paraguay 24. Argentina no enfrentó a ninguna de esas selecciones sino que viajó a Ecuador, selección ya eliminada para ese entonces, que se encontraba en renovación y jugó aquella fecha FIFA con algunas caras nuevas. A pesar de que arrancó perdiendo, Argentina lo dio vuelta con tres goles de Messi y se metió a Rusia 2018, ocupando la tercera posición, superando a Colombia y Perú que empataron su partido y a una selección chilena que perdió con Brasil. Argelia La selección africana vivía una época de altibajos a comienzos de la década pasada. Había clasificado al mundial 2010 pero cayó en primera ronda, mientras que en copa africana tampoco reinaban las buenas actuaciones. Rumbo a Brasil, los zorros del desierto tuvieron que sufrir mucho para poder sellar su boleto. El camino argelino empezó a partir de la ronda 2, etapa que superó con facilidad al sumar 15 puntos de 18 posibles. Como cabeza de serie, los zorros se vieron emparejados en el sorteo con una sorprendente Burkina Faso, que había hecho una muy buena tarea en la ronda 2 y buscaba meterse a su primer mundial. Es más, el partido de ida de la ronda final fue con victoria para los potros por 3 a 2, dejando a Argelia contra las cuerdas para la vuelta. Igualmente, con un solitario gol de Bouguerra igualó la serie en casa y clasificó al mundial por el criterio de gol de visitante. Francia Los galos estuvieron a un solo partido de quedar afuera de Brasil 2014 y si no era por una remontada en el partido de vuelta, veían la copa por tele. Una Francia que no vivía su mejor momento salió segunda en el grupo I de la primera ronda de eliminatorias por detrás de la vigente campeona del mundo España, que sumó 20 puntos, dos más que los franceses. Su ubicación 21 en el ranking FIFA ubicó a la tricolor en el bombo 2 y el sorteo decidió que Ucrania sea su rival en el playoff. La ida en Kiev fue victoria por 2 a 0 para el local, por ende Francia tenía que remontar o se quedaba sin mundial. En el Stade de France, Jacó y Benzema igualaron la serie a falta de una hora de juego y a los 72 nuevamente el central convirtió, poniendo el 3-0 final y dándole la clasificación a una Francia que tuvo que sufrir bastante. Australia Para sorpresa de nadie, Australia arrasó en la eliminatoria mundialista de la OFC rumbo a Alemania 2006. Los Oquerú ganaron la clasificación al quedar primeros con 13 puntos en 5 partidos, con más 18 de diferencia de gol. El segundo fue Isla Salomón, que registró 10 y enfrentó a Australia en la ronda final para definir al representante de Oceanía en la repesca. La superioridad de los canguros estuvo clara desde el minuto 1 y la serie se definió por 9 a 1. En la repesca esperaba Uruguay, quinto de Conmebol. La ida fue para la Celeste, que con gol de Rodríguez ganó el partido. En la vuelta, jugada en Sydney, Australia igualó las cosas con un tanto de Bresciano y llevó la serie a los penales. Un 4-2 a favor de los locales definió al clasificado y Australia se metió de forma agónica al mundial. Costa de Marfil Para Alemania 2006, los elefantes no solo consiguieron una histórica clasificación por primera vez, sino que la manera en la que se consiguió agranda todavía más el logro. La selección de Drogba y compañía tuvo las cosas complicadas al compartir zona con dos grandes como lo son Camerún y Egipto. También compitieron ante Libia, Sudán y Benin, y de todas esas selecciones, solo una clasificaba al mundial. La eliminatoria que Costa de Marfil había hecho hasta la fecha número 9 inclusive era buena pero insuficiente, porque además dependía de que Camerún no gane su partido. Los elefantes tenían 19 puntos y los cameruneses uno más, pero finalmente se terminaron dando los resultados esperados. Costa de Marfil ganó en Sudán 3-1 y Camerún empató con Egipto, por ende lideraron en soledad la tabla con 22 puntos y entraron a la copa por primera vez en su historia. Corea del Sur Los Tigres del Oriente deben recordar con cariño las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94, porque si bien les tocó sufrir un poco en el proceso, la definición no pudo haber sido más favorable para ellos. Corea del Sur se metió en la ronda final al haber arrasado en la primera fase, 22 puntos en 8 fechas, sacándole 10 o más a sus 4 perseguidores. La fase final fue mucho más pareja y sufrida para los coreanos. Llegaban a la última jornada en la tercera ubicación y solo dos eran las que se metían a la copa. Japón y Arabia Saudita sumaban 5 puntos cada una, mientras que los tigres tenían 4. Lo bueno es que su rival era la ya eliminada Corea del Norte, a quienes vencieron sin problemas por 3 a 0. La mano final se la terminó dando Irak, que empató con Japón y por ende Corea escaló a la segunda posición. Bulgaria Este siglo cuenta con cero participaciones mundialistas, pero en el anterior Bulgaria supo asistir 7 veces a la Copa Mundial de Fútbol y dos de esas fueron en los años 90. Bulgaria consiguió una clasificación épica a Estados Unidos 94, mundial en donde hicieron historia al alcanzar el cuarto puesto, con un Stoikov que la rompió toda. Los leones compartieron grupo con Suecia, Francia, Austria, Finlandia e Israel. Los suecos sellaron su boleto la fecha anterior, mientras que solo quedaba en disputa un lugar, y las cosas del fútbol hicieron que justo en la última fecha se enfrenten Francia y Bulgaria para disputarse en primera persona ese boleto. Francia, amplia favorita, tenía 13 puntos y Bulgaria 12. Solo servía la victoria para clasificar y terminó llegando al cierre del partido. Iban 1 a 1 cuando Kostadinov convirtió al 95 su segundo gol y puso a Bulgaria en la Copa del Mundo del 94. Estados Unidos Para 1990, la necesidad de volver a la Copa del Mundo era grande, porque ya serían 40 años de ausencia y la clasificación no pudo haber sido más dramática. En la ronda final de CONCACAF participaron 5 selecciones, de las cuales solo 2 iban a la Copa. La baja de México por el escándalo de los cachirules sacó del camino a un rival pesado, lo cual aumentaba las chances para las demás. Estados Unidos llegaba a la octava fecha de la clasificación en la tercera ubicación con 9 puntos. Costa Rica tenía 11 y ya estaba adentro, mientras que Trinidad y Tobago tenía también 9. Justamente se enfrentaron Yankees y Trinitenses, y el partido culminó 1 a 0 a favor del visitante. El histórico gol de Caliguri le dio la clasificación a su país después de 4 décadas de ausencia, y aquel tanto fue bautizado como el disparo que se oyó en todo el mundo. El Salvador La selecta ya había jugado la Copa en México 70, y rumbo a España 82, buscaba volver a la cita mundialista tras 12 años. El primer paso fue positivo. El Salvador avanzó junto a Honduras a la liguilla final, al quedar ambas en las primeras dos posiciones de la zona de Centroamérica. La selección hondureña terminó siendo el campeón de aquel torneo, además de que obviamente ganó uno de los dos cupos. El segundo estuvo mucho más disputado, pero finalmente terminó siendo para el combinado que contaba con el legendario Mágico González. Los cuscatlecos cerraron participación con victoria ante Haití, con 6 puntos. Dependían de que México no gane en la última porque tenía 4 puntos, pero terminó empatando con Honduras. Uruguay Rumbo a Alemania 74, Uruguay compartió zona con Colombia y Ecuador. Su desempeño no fue brillante, pero le alcanzó con lo justo para meterse al mundial por cuarta edición consecutiva, más allá de que después quedarían afuera en primera fase. La celeste arrancó igualando sin goles con Colombia. Después le ganó 2-1 a Ecuador como visitante, pero cayó en suelo charrúa por la mínima ante Colombia. El panorama para el último partido no era muy alentador. Colombia con 5 puntos y 1 de diferencia de gol, y Uruguay con 3 puntos y 0 de diferencia. No solo tenía que ganar ante Ecuador, sino que debía ser por 2 goles o más. Las ganas de acudir al mundial inspiraron al plantel celeste aquel 8 de julio del 73 y ganaron por 4 a 0, asegurando su clasificación. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like y si no están suscritos al canal son todos bienvenidos. Nos vemos la próxima con más contenido. Un saludo a todos.